Río, 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 color de plata te vean, los peces y el moán en tus aguas de pantea. Río, 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 color de plata te vean, los peces y el moán en tus aguas de pantea. Río, 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 color de plata te vean, los peces y el moán en tus aguas de pantea. Y hoy, hoy, hoy río, hoy río, hoy río Y hoy río, 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 полезas janebeas Vengo desde Egoban en sus aguas de paseas ... Meонtalo a mis abuelos que el Nacio de Mor snow Hemos ganas, pero muyérgales me llevaba a la morena Y hoy río, hoy río,auen los balances janebeas Vengo desde Egoban Agua se pa' crea Río, 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 río Colonesa de la canela Nos despecemos Que sus aguas se pa' crea Río, río, río Río, río, río Río, río, río Río, río, río Música 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 Música